Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. En esta ocasión les traigo esta receta que no sé si la conozcan. Son unas tortillas o dobladitas o jaldradas que quedan riquísimas. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar tres tazas de harina todo uso, una taza de agua tibia, una pizca de sal, media cucharadita de canela en polvo, una cucharada de azúcar y una cucharada de polvo para hornear o royal. Se lo vamos a añadir aquí a la harina. Añadimos el azúcar y la canela. Mezclamos muy bien. Añadimos la pizca de sal. Añadimos el agua. Y vamos a amasar. Añadimos la pizca de sal. Ok, aquí ya tenemos una masa manejable. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar por unos 30 o 40 minutos. Mientras reposa la masa, aquí tengo media taza de harina todo uso, una barrita de mantequilla de 113 gramos. La vamos a añadir aquí a la harina y la vamos a mezclar muy bien. Ya que tenemos una pasta, miren, así nos debe de quedar, la reservamos. Ok, después de 40 minutos, ya la masa se siente más manejable. Ahora vamos a hacer unas bolitas, así como para hacer las tortillas de harina. Ahora la vamos a extender con un rodillo. Vamos a hacer una tortilla. Vamos a tratar que nos quede delgadita. Ya que tenemos lista la tortilla, vamos a agarrar de esta crema que hicimos y se la vamos a untar. Ahora le vamos a poner un poquito de azúcar. Es poquito nada más para que no nos queden muy dulces. Y la doblamos. Emparejamos las orillas. Y volvemos a untar mantequilla. Y añadimos más azúcar. Por eso les digo, hay que ponerle poquita. Y volvemos a doblar. Y las vamos a acomodar en una charola engrasada. Ok, aquí ya terminé de hacerlas. Me quedó un poquito de mantequilla. Como una cucharada. Me la voy a untar aquí en las manos. Y las voy a frotar. Por encima. Ya que terminamos con el tenedor, le pinchamos. Y espolvoreamos un poquito más de azúcar encima. Ahora las vamos a llevar al horno precalentado a 400 grados Fahrenheit por alrededor de 15 minutos. Después de 15 minutos, le vamos a abrir la puerta al horno. Hasta que estén bien doraditas. Ok, aquí las acabo de sacar del horno. En total fueron 35 minutos. Ahora las vamos a dejar que enfríen antes de mostrarles cómo quedaron. Ok, vean cómo se ven. Están bien doraditas. Miren. Y de verdad que están deliciosas. Ya las pueden acompañar con un café en la mañana. Y de verdad que están riquísimas. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.